hola muy bien a todos soy nipper y hoy estamos en el último día de las ruletas y sin más dilación voy a ir a ello porque estoy grabando esto cuando he hecho el spark y esta ruleta no me va a llevar a un spark bueno eso no es del todo seguro porque recordad que estos son tiradas y las tiradas podemos decidir dónde las hacemos el banner actual no es para nada bueno así que hay otro banner que lo han puesto hace poquito como quien dice y hay una opción muy importante de ese banner que ahora lo vais a ver cuando la tire tenemos 200 tiradas que podemos hacer con esas 200 tiradas pues obviamente podemos aprovecharlas en el banner clásico el banner clásico es un banner que no se pierden las tiradas por lo tanto puedes hacer todas las tiras que quieras ahí y lo más importante es que se pueden esparquear summons y no cualquier tipo de summons sino summons buenas ya veis este banner no es la gran cosa no tiene no tiene un ratio elevado de cosas importantes los personajes si él lo único sería erin que es la nueva pero los demás a ver este se le podría llegar a pensar en él pero ya los tengo estos dos me han tocado durante esta ruleta así que no es para nada interesante para mí en el tema de los sparks aquí pues estamos más en lo mismo no lo tengo a anderson erin tampoco pero después estaría yo que si por waifu está bien y después bowman ninguno de estos son necesarios o importantes así que podemos dedicar nuestras tiradas en el otro banner y el banner este ya os digo es muy importante porque me pones aquí ven a vales son 20 de 10 sí porque digo es importante porque fijaros si pillase aquí en esparqueable tenemos muchas más opciones veis que aquí hay personajes sí muy bien hay ocho páginas de esto y que hay al final del todo o tenemos aquí agni y agni me parece a mí que lo voy a editar para esta guild wars porque no lo tengo así que yo creo que sin más dilación voy a hacer mis tiraditas ya en el banner clásico y a ver si me toca algo por el camino lo veo muy difícil porque estos son son banners muy antiguos y a no ser que toquen summons el resto seguramente ya lo tenga siempre puede haber alguna luna dorada eso no lo quita nadie primera de las 20 y tenemos una ssr quién es esta era ay la waifu esta que tiene que lanzar meteoritos no me acordaré de su nombre pero sí bueno un personaje de fuego que puede puede hacer cositas porque tiene skill damage y tal pero yo creo que cosas mucho mejor eso ahora mismo dale esta es una tirada de nada que esto me ha dado esto pero bueno siendo sr no es imposible que sea lo que estoy buscando si me toca agni pues ya sería cuestión de mirar otras cosas nada por aquí tampoco va una ssr y aquí está la segunda mínimo vale una lo bueno de estar buscando sumo es que no tiene por qué ser el último cristal para para hacer lo que yo estoy buscando caguya mi primera caguya interesante es una sumo que proporciona y muerte y resurrección a toda la parte si se sube a tope da muchísima experiencia y 30 por ciento de barra al ser activada y es una sumón de agua es una bendición interesante a mi colección como podéis ver no la tenía así que nunca me había planteado alrededor de ella aunque bueno actualmente creo que no le puedo sacar mucho partido primero porque no le voy a meter en piedras solares a ella ni de coña más que y más que nada por eso porque cuando está a cero estrellas no es para nada rentable comparado como como es cuando está con el un cap por encima de las tres estrellas así que seguramente se queda en el estás hasta que en un futuro le saque partido pero mira tengo a caguya no me puedo quejar y como está buscando sumos bueno está buscando sumo pero también ssr quedan tres de tiradas aún hay muchas posibilidades por delante y kmr por favor se vuelo conmigo no me acuerdo cuánto me falta para el spark de este banner 248 vale aún falta bastante aún falta bastante joa qué mala suerte se me está compensando ahora porque no estoy tirando en el banner que se pierden las tiradas o qué en serio vamos un poquito de por favor me cago en todo esto no es suerte pero bueno he tenido mucha suerte a lo largo de las ruletas así que tampoco debería quejarme mucho pero claro son tiradas al aire bueno vale vale algo es algo por fin después de la mega sequía más vale que sea algo algo de calidad al final del todo puede ser un personaje nuevo es un personaje de nuevo y esta espada de quien demonios es es un personaje de nuevo y esta espada de quien demonios es Mr. Dane no sé quién eres no sé quién eres ooooh es Baseraga mi nombre es Baseraga mi nombre es Baseraga mi nombre es Baseraga mi nombre es Baseraga por cierto acaba de decir su nombre y ha dicho Baseraga no Baseraga otra o cambio de vocales de los de los dejémoslo ahí dejémoslo ahí pero mira Baseraga es un personaje que no tenía y siempre tenía curiosidad de ver si en alguna composición de estas random puede funcionar curioso otro personaje más que acabo de conseguir y en este banner bastante peculiar vamos a seguir haciendo tiradas aunque superemos los 300 porque esto siempre se queda guardado así que no hay problema y oh oh otra vez tú bueno aquí vale vale con 300 estos puedo seguir haciendo tiradas entonces no tengo que parar en el Spark uuuh eso no lo sabía pues prosigamos prosigamos sí señor a ver si me va a tocar el acné por el camino y puedo tirar eh yo que sé a otra subun distinta de la colección posible nada hay sequías McQueen cabroncetes dadme algo bien las lunas doradas también me vienen bien me vienen bien porque ahí veis que tengo 303 y siempre necesitas lunas doradas para lingotes de sobre todo los lingotes negros voy a gastar bastante si quiero pasarme a una build de Agni y esta arpa me 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 tenemos tres tiradas más aún hay tres posibilidades de que se toque algo decente mira ahí hay una bien quién eres o qué eres no otra vez tú no tengo 500 millones de estas en la en el stage tengo que para la próxima pensar en invertir la cámara porque claro la grabadora está aquí la webcam está aquí pero el gran blot tengo aquí y en la pantalla pues se ve al revés eso es lo que no he pensado joder bueno no ha habido suerte en este en estas tiradas como KMR sabe de que esto no se pierde pues bueno vamos a ir a por lo que veníamos que es nuestro Agni vale vamos por aquí Agni Kun aquí estás vale es Agni ¿no? vale no quiero liarla Agni si si lo quiero que me he olvidado que estaba Muku después que es el Muku especial ah mierda mierda ay dios no mierda que puede que la haya cagado jejejeje ay dios que puede que la haya liado son cinco SSRs mínimos aseguradas si en la última tirada que creo que eran cinco tiradas si en la quinta tirada no tienes las cinco SSRs puedes llegar a conseguir seis incluso todo depende de la suerte en última tirada vale hay dos es un 15% de que toquen cosas buenas para que no tengas muchas tiradas vale aquí dos sdr vale una espada que no me interesa esta creo que era la de vira que esto me ha pegado odin una sumón que no le importa a mucha gente la verdad tenemos dos ssr es en la segunda tirada y esta es la tercera con otras dos vale queda una más otro aves vamos avanzando en el hades no está mal y esta charlota otro aves tengo ya uno con una estrella en el estás pues si alguna vez me quiero pasar a primal pero no tengo prisa por pasarme a primal ahora mismo en oscuridad en una parte enteramente dedicada a log y las armas están también en la misma sintonía y a ver dónde va esto vale y otra día además en esta tirada está forzado el mucu a darnos una ssr mínimo si me toca otras ssr pues se ha salido ganando en este mucu una solo una vale ha ido justito el mucu este y bueno otra luna dorada esta es la la harvin que es una idol pues mira 108 que estoy aquí por eso me ha parecido bastante correcto hacer las tiradas aquí por el hecho de que esto no se pierde y siempre puedo llegar a conseguir otras cosas en el futuro no puedo filtrar por cosas que no tengo o que bueno que no tengo por aquí bueno el gandalfeste es bastante bueno la verdad en y yo él podría ser interesante de cara está aquí el cual pero no tengo tampoco tengo la cadirio esto es normal tengo como cinco copias o seis copias de la gran y no tengo ninguna de la normal adiós y se ha ido charlota la que me ha tocado y a sofía no la tengo tampoco le importa mucho a la gente geles y geles sería algo interesante que me hubiera tocado y que me ha salido no por favor tengo tengo mucha ira por sarunan el de luz porque es el personaje que más veces me salió repetido al principio del juego fina tampoco la tengo y saltamos ya somos sí bueno pues sería geles la única de esas que he hecho de menos y en somos pues mira todo esto no sirve para nada todo esto bueno atenas sí que serviría para algo nada por aquí sentir bueno con muchas comillas es sentir y lo más importante pues creo que es de aquí de zeus hasta varuna esto son las sumo importantes tenemos aquí seis una de cada color y esto es lo importante de este spark pues conseguir fondos para estas cosillas y mira me salido ganando un ades por el camino así que no está mal eso y nada os dejo ya por aquí con el vídeo espero que os haya gustado espero que con esto alguno que tengo tuviera dudas de dónde hacer las tiradas pues vea de que hay un banner donde podéis hacerlo y no os duele quedaros ahí a medio spark además del spark ya veis el banner actual es una castaña en tema de que lo que hay ahí no es importante si os pueden tocar otras cosas que no sean las que sean sparkables pero para qué vais a hacer una tirada en algo si no vais a sparkar por ello pues para eso hacerlo en algún sitio donde no se pierden las cosas y yo porque tengo ya ahora ahora por fin tengo todas las sumo en estas pero alguien que esté empezando difícil es que tenga las seis entonces siempre tendrá una opción aquí hacer tiradas para ello yo he seguido haciendo aquí tiradas pues porque aunque no me han incorporado nada más en este banner en el otro se perdería como ya os he dicho y siempre me puede tocar puedo sacar fondos para alguna copia extra de alguno de estos o la gel es esa que os he dicho hace un momento entonces ya os digo este es un banner que es en la tirada buena siempre se reserva para justo cuando termina el banner anterior que es el bueno de verdad y al fin y al cabo pues tiene que maritarla de alguna forma cgames y yo no he caído la adición de este banner es la leche por este tipo de razones y ya me dejo por aquí que me estoy enrollando mucho y estoy muy cansado esta semana está siendo bastante agotadora mentalmente para mí en el trabajo y ya os dejo por aquí me tenéis en discord cuando puedo en twitter cuando puedo también y espero pues a ver si puedo hacer algún directo en un futuro no muy lejano hasta luego hasta otra bueno ya tengo agnis ya puedo pasarme a primal yeee